Aparece de mi mente, apíbete, ya no te puedo arrojar de mi memoria Jodamos locos, vamos redactando nuestra cosa Como poemas, vamos escribiendo nuestra historia Es una historia que prometo Vamos a agradecer, mire que nunca se mantiene Es una historia que prometo Juntamos de que esa niña de otra cosa Para mi cosa, no te puedo arrojar un porqué Desaparece de mi mente, aparece de mi mente No te puedo arrojar de mi memoria Como poemas, vamos redactando nuestra cosa Como poemas, vamos escribiendo nuestra historia Así que se va a afiar un porqué Asi que en la rosa, no te puedo arrojar un porqué Te puede arrojar un porqué Quiero decir, me mando ir a repartir Si ha ganado mi cuerpo Si tiene que ser muchísimo Y cada vez que me dió En mi corazón y un pecado Nunca querés salir de tu cosa, para mi goza, no voy a trabajar porque Desaparece en mi cuenta, hoy me caeré, no te puedo arrancar, no te voy a morir Como vos, como te hago goza, como poetas, como ser mi miedo en la historia Con, esa electricidad no se cuente aquí, con esa electricidad es una energía Como vos, como te hago goza, como poetas, como Teddy Brown, help y médicos Quedones, me caeré, no te voy a trabajar porque En la historia, no te voy a trabajar porque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!